Para mí este es un momento súper, súper especial. Fue un honor muy grande, tanto en lo personal como en lo profesional. Fue un crecimiento personal, aprendizaje, experiencia. Fue una de las mejores etapas de mi vida. Todos mis agradecimientos para la institución. El pasado 20 de septiembre, la rectoría y la oficina de gestión humana en la Universidad de Caldas realizaron un reconocimiento público a 43 funcionarios, que se jubilaron desde el segundo semestre del 2022 hasta la fecha. El homenaje se realizó en la sala Carlos Nader Nader y cada uno de los asistentes recibió un reconocimiento por su labor y aporte a la institución. Estudié alrededor de 27 años, pues al principio uno se siente un poco extraño porque va a empezar otra etapa de la vida, pero el paso por la universidad fue muy agradable. La universidad me dio mucho de lo que tengo y a su bello di lo mejor que tenía. Que representa estar ahora jubilada, representa la satisfacción de un deber cumplido, el anhelo de disfrutar con salud y ganas una nueva etapa de mi vida, dedicarle tiempo a mi familia, a mi madre, a mis cosas. Yo entré en el año 77, yo soy de los profesores más antiguos que hay en este momento en la Universidad de Caldas. Para mí fue una gran experiencia de vida, me dio las oportunidades de crecer profesionalmente, socialmente, familiarmente. Es un logro también que colma una carrera de entrega en lo laboral y en lo profesional. Un sueño que yo había tenido hace muchísimo tiempo y que cumplí mi vida laboral en la Universidad de Caldas. Saqué a mis hijos adelante, toda una familia, mis profesiones, mis carreras, las de mis hijos y la mía. Todos fueron gracias a la Universidad de Caldas.